eeepa mi gente como están espero que estén muy muy bien a continuación les voy a explicar cómo hacer la misión extracción que la misión nivel 7 o muy bien conocida como misión historia del primer acto bienvenido a operación Deadpool de mother warfare zombie y esta misión consiste en que hay que desplegarnos en las coordenadas de la doctora Jansen y luego traer a esta doctora para interrogarla al hacer esto nos van a dar como recompensa una pantalla de carga que se llama curia y fuego y 5000 de experiencia si ustedes van a hacer esta misión solo como yo les estoy mostrando les recomiendo que antes de ir a las coordenadas del despliegue nos preparemos porque nosotros al irnos en ese helicóptero nos va a llevar a una ubicación diferente donde no habrá ni tiene suministro ni pack a punch ni nada de eso entonces tenemos que ir armado para hacer la misión lo más fácil y seguro posible entonces sí les recomiendo que haga unos cuantos contratos para que así tengan dinerito y les recomiendo que por lo menos se lleven un par de kits de auto reanimación su arma por lo menos tener un grado de rareza y estar mejorada a nivel 1 de pack a punch para mí esos son los requisitos básicos para hacer esta misión sin ningún problema porque por lo general todos los zombies que nos vamos a conseguir en este nuevo lugar al que vamos a un nivel 2 entonces si no tenemos las armas por lo menos con estos requisitos vamos a pasar muy mal aquí un dato curioso cuando estaba farmeando dinero para empezar a hacer la misión haciendo este contrato los bots literalmente se metían en el suelo todo una locura o sea ya no sólo son las partidas de warzone que los jugadores se meten entre los edificios sino que los bots aprendieron a hacer lo mismo todo mal pero bueno ya cuando ustedes tengan los requisitos que les dije anteriormente también se puede llevar full placas como pueden ver aquí abajo que tengo 26 y si quieren de ñapa llévense un circuito de torreta porque donde vamos hay una parte donde puedes usar la torreta y te ayuda full y también hay un truco para farmear super experiencia y entonces si consiguen uno se lo llevan porque no está de más ya cuando queramos iniciar la misión vamos a tener que ir a este simbolito de extracción con estrella para poder llamar al helicóptero luego llegar un helicóptero nosotros nos montamos y ya de ahí nos va a llevar a la zona de la misión ya cuando tengo llegando aquí si les tengo que decir que van a ver muchos mercenarios y muchos zombies level 2 y un súper consejo que si les puedo dar es que no gasten recursos matándolos a ellos sólo eliminen a los enemigos que sean necesarios porque si te quedas por zonas del mapa rando matando estos enemigos ellos van a seguir respondiendo una y otra vez y va a gastar demasiado recurso por esto les recomiendo que prioricen ir a las zonas de las misiones esto es para evitar de que luego ya no tengan auto revivir no tengan placas y les cueste full entonces nada ya que estamos aquí vamos a tener que ir a la torre comunicaciones y acceder a esta para poder determinar la posición de la doctora jansen nosotros cuando tenemos en esta torre va a estar llena de mercenarios y cuando matemos a los mercenarios van a empezar a entrar full zombies entonces les recomiendo que despejen por lo menos la última planta para que así puedan usar la torre comunicaciones sin que tengan botas en la espalda golpeándolo ya cuando terminan esto nos van a marcar en el mapa la zona donde está la doctora jensen entonces vamos a tener que ir para allá para conseguirla de la misma manera como hicimos vamos a saco para ya sin gastar recursos ni mercenarios en zombies porque ellos por lo general se plana entre ellos ya cuando lleguemos a esta zona que es donde está la doctora jensen vamos a tener que defender esta ubicación hasta que ya termine borrar unos archivos eso para no dejarle los datos de la doctora a sacar si les tengo que decir que esta carga demora unos cuantos minutos y por eso le voy a dar otro consejito y ustedes son como yo que están pasando estas misiones solo les recomiendo que se pongan el mod de municiones de esta calaverita porque ese en vez en cuando convierte en zombies en tu equipo y eso de ayuda full ya cuando la doctora termina de borrar la información vamos a tener que escoltar a la doctora jensen hasta el helipuerto entonces nada la vamos a tener que ir siguiendo súper pegadito para que ya no se detenga y matando a todos los mercenarios zombies que se nos acerquen ya cuando tenemos acá arriba vamos a tener que esperar el helicóptero y aquí es donde vamos a poder utilizar el circuito fíjense que aquí está la torreta le ponemos el circuito y está empezar a matar aquí todos los zombies si nosotros estamos aquí y no nos montamos en el helicóptero la torreta le va a farmear una cantidad de experiencia descomunal pero si ustedes ya quieren hacer la extracción lo que tiene que hacer es montarse en el helicóptero también se monta la doctora jensen y así estarían terminando la misión de historia del acto 1 bienvenido a la operación deadpool de modo warfare zombies al terminar esto también se nos va a bloquear el helo 2 de arma segura también se nos bloquea el acto 2 y apenas vayamos a la pantalla carga va a iniciar la cinemática del acto 1 que por razones de no ser spoiler no se los voy a poner aquí tal vez en un vídeo futuro recopilo toda la cinemática y hablamos de la historia de este zombies y nada eso sería todo espero que les gustó el vídeo recuerden darle like suscribirse activa la campanita y nos vemos la próxima chau chau chau